Me perdí, porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Reza tu mirada, que ya no me desarma Reza las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir, y hoy no dice nada Ok, estamos listos entonces Vamos a dar paso a Edwin Cárdenas, quien está con toda la gente en nuestro estudio número dos Edwin, buenas tardes Mi estimado Carlos Estamos al aire, dale, dale, estamos al aire Mi estimado Carlos, un abrazo grande, ahora sí estamos listos ya Estamos listos ya, mi estimado Carlos, para dar la bienvenida a nuestras grandes amigas invitadas en esta hermosa tarde en la ciudad de Quito A nuestras amigas desde México que nos acompañan Mis queridísimas Hash, entonces no sé si es que estamos o no, estamos listos ya para recibirles Es más, están hasta cantando, coreando, yo entro, salgo, entro, salgo Y ellas cantan, ellos cantan, y en verdad están listos con la cámara Listos para recibirles con... ¿Con qué quieren recibir la Hash? Digo ustedes, a ver, decídense una A ver, a ver, cantemos Así estamos Carlitos Así estamos iniciando una entrevista Así las recibimos ¡Guapas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Gracias! Y vienen amigos de provincias, no solamente de Quito, vienen amigos y amigas de provincias ¿De qué parte? ¿Y quién vino desde más lejos? ¿Quién se llevó el premio? ¿Cuánto quedas? ¿Cuánto? ¿Ocho horas? ¡Ocho horas! ¡Oigan, son lo máximo! ¡Oigan, se los juro que Hanna no vale la pena Se los prometo ¡Alguien menos! Oye, pero no, y también queremos aprovechar a agradecer a Joya Estéreo por hacer entrevistas más divertidas Incluyendo a nuestros fans, gracias No, pues para eso, para eso es la gente joya Chicos, chicas, por favor Para eso es la gente joya, en verdad Eso es para ustedes que vieron 11 horas, ya vieron los calzones de Hanna Rayos, y yo sentado de este lado, qué mal, déjenme sentar allá Es que bueno, para la gente que nos está escuchando Jara, viene con una mini falda y les acaba de dar una sorpresita Bueno, ahora sí, entonces, digo, qué grato nuevamente tenerlas por acá Muchísimas gracias, en verdad, bienvenidas aquí al Ecuador Bienvenidas a Joya Estéreo Coméntenos, ¿qué ha sido The Hash en este 17? Hemos estado como locas No nos dimos un descanso entre gira y grabar el disco Básicamente jueves, viernes, sábado y domingo estábamos de gira En algún parte del mundo Y luego lunes, martes, miércoles estábamos componiendo en Miami Qué bien Y luego a la par grabamos el disco Y lo más rápido que pudimos, sacamos el primer sencillo que ya Estuvo espectacular estos 100 años Normalmente nos tardamos como dos años entre disco y disco Y pues fluyeron las canciones Estuvimos en Miami pasándola muy bien Sorprendentemente, este ha sido creo que el disco que más rápido hemos compuesto Porque normalmente componemos como 50 canciones Pero en este disco compusimos creo que 13 y se quedaron 12 13 y se quedaron 12 Y la que no metimos fue la que Ashley escribió sola Oye, empiezan, no empiezan, digo, cierran este 2017 con baruche de oro 100 años 100 años ¿Por qué ese cambio tan drástico, digo, del dolor que estábamos acostumbrados a recibir de parte de Hash? Y ahora Hash viene ya a hablar de amor ¿Sabes qué? Mientras, bueno, Hannah está casada Entonces Hannah ahí le dio su dosis de amor Y Ashley quería mostrarle a la gente que sí tiene corazón Que sí se puede, sí se puede, sí se puede amar Pero les voy a explicar Nunca se pierde mi sarcasmo porque es imposible estar 100 años con alguien Sí, sí, ¿verdad? Imposible Está demostrado, digo, científicamente que cada 5 años es sano cambiar de pareja Ah, mira, yo cada 5 semanas Rayos Y no es por opción mía Sino que No es opción mía de los 5 semanas Sino que entonces Ah, de la otra persona De la vida, no, yo diría que de la vida ¿Eres complicada tú en la banda sentimental? Ya estoy aprendiendo a decir que sí O sea que tú eres el problema en la relación Creo que sí soy, pero no importa ¿No importa? No Yo al contrario creo que eso ha sido bueno y valedero ¿Por qué? Porque ha ayudado a que se componga mucha música 100% Pero a veces no es tan bueno A veces no es tan bueno A veces no, a veces no Es que estar con el corazón roto como que es feo No es algo que me encante Pero sí salen buenas canciones En el disco no hay puras canciones de amor Hay muchas de desamor también Tenía que ahí meter mi cosecha Ese dolor, digo, creo que ha sido una producción económica bastante buena Todo ese dolor Pero te voy a decir algo que sí cambió en este disco No somos tan dramáticas Creo que la postura que estamos hoy en día es Si estoy con alguien, bien Si no, también bien Pero tampoco le voy a echar tanto drama A alguien que no vale la pena ¿No? Bien, bien ¿Y cómo es aconsejar, digo, a tu hermana que está Ahí dale y tropieza y tropieza Y llanto tras llanto ¿Cómo es esa situación de hermana? No, tampoco es tan dramática Tampoco es tan dramática Y yo creo que también nadie experimenta en cabeza ajena Porque aunque yo le diga 20 veces No es el indicado Obviamente Yo creo que cuando Hannah me dice Ashley Te lo juro que no es el indicado Es cuando más Y tú dices El extremismo debe ser Y Ashley ya jura que lo va a poder cambiar Y que Porque es un poco Ashley vive enamorada del amor Como idealiza la pareja Y poder llegar a esas expectativas Es complicado a veces Pero bueno Estando en Miami la pasó muy bien Se olvidó y todo Sí, definitivamente Y por eso salieron también canciones Más de fiel ¿Cómo saber que es el indicado? Sí, Hannah, ¿cómo? Claro ¿Cómo saber que es el indicado? Yo creo que nunca sabes Dale No, él no, él no, él no, él no Digo, pobre tu hermana O sea, está entre el espalda y la pared Bueno, ¿y ahora qué mismo? Pero yo creo que más bien Dale, dale, dale Vas descubriendo lo que no quieres Creo que eso es más fácil En vez de buscar lo que sí quieres Es ir descartando Qué cosas definitivamente no pueden funcionar para ti ¿Cómo quieres que lo descartaste muy rápido? Uh Pues sí, no soy tan Soy más sencilla que mi hermana Oye, se lo veo O más bien tuve más suerte ¿Tú tienes ese feeling que lo ves a la primera y dices No, él no es para mi hermana? ¿Tienes tú ese feeling? Lo analizas Casi todos pasa eso Con la mayoría de sus novios me pasa eso Pero también es mi hermana Y quiero que tengan mejor Entonces tampoco soy buen parámetro Y para que veas que yo no tengo el corazón tan envidioso Eso yo cuando conocí a su esposo dije sí Dale Wow Tuvo todo mi apoyo del mundo ¿Cuántas veces antes ella tropezó? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántas veces antes ella tropezó? Ni una Por eso no ¿En serio? Sí, Hannah nunca le han roto el corazón Rayos He sido muy selectiva Eres sido muy selectiva Por eso no entiende Por eso luego cuando me dice Ay, así que dramática Le digo, es que no lo entiende Oye, saltándonos de coles a nabos ¿Cómo nacen estos 100 años y por qué? ¿Por qué con Prince Royce? Bueno, estábamos en Miami Fue como un viernes, jueves en la noche Eso sí tengo que decir La canción de 100 años Creo que ha sido la que más ha tardado componer O sea, no se compuso en una tarde Fueron como tres tardes Y fuimos cambiando el coro Cambiando ciertas cosas Porque normalmente cuando escribes una canción de amor Suelen estar un poco melosos Como que poder cantar una canción de amor Y poder salir a defenderlo Y decir, bueno, si me veo cantando esto O si se me antoja O sea, yo no me atrevo a cantar una canción Dice, ay, eres la mantequilla para mi pan Y quiero hacer No, no, no No tan meloso que si no Yo no me lo creo Entonces fue mucho trabajo Poder tener una letra En la que nos íbamos a sentir bien Y también después de tantos sencillos de desamor Teníamos ganas también de De regalarle algo a la gente Con un mensaje más positivo Algo menos dramático Además, todo lo que vemos en las noticias ahorita Todo lo negativo También es padre de repente Poner una canción y sonreír Poner una canción y que te ponga de buen humor Y eso era lo que buscábamos Cuando estábamos escribiendo 100 años Y fue lo que nació No es como que nos sentamos y dijimos Ok, hay que escribir una canción de amor Obligado que tiene que ser de amor Pero como estábamos en Miami saliendo Canciones a veces Lo escribíamos en Uñat En una playa O sea, como que en ese ambiente Es muy difícil pensar en el desamor Entonces yo creo que también salió orgánico Y además ya escribiendo una canción de amor Ya no quedo mal con mi esposo Ya Digo, a mí es que es para ti ¿Ves qué sí siento? ¿Ves qué sí siento, mi amor? Oye, este Vamos a cantarle algo A nuestras invitadas, por favor ¿Les parece? Ay, nos van a cantar Claro, no, claro Claro que sí Ustedes son nuestras invitadas Y las vamos a tratar Como las reinas que son Así que por favor Ustedes dirán Esto es nuevo para nosotras Gracias Así me gusta más Empecemos entonces Les volteamos el micrófono No, tranquilidad Dale Bien 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 Oigan, lo cantan mejor que Hannah Yo creo que Iba a decir que nosotras Pero ya Se van a reformular Digo la apuesta Y pueden conseguir Acá desde Ecuador Coristas Que están bastante buenos Muchachos Los escuchamos Imagínate a las 3 de la mañana Estaban cantando eso en el aeropuerto ¿3 de la mañana Cantando en el aeropuerto? Sí, me dejaron impactada De verdad Eso es el amor Que en verdad Ustedes han generado Y han provocado A través de su música Bien Aplausos por favor En verdad Para Hash ¿Qué más se viene de Hash? En este 17 Bueno, en diciembre Tengo yo entendido Que viene ya su disco La primera semana De diciembre Sale el disco a la venta Y en febrero Ya arranca la gira Entonces Ya estamos preparando la gira Va a ser la gira más ambiciosa Que hemos hecho ¿En qué sentido? Al final La razón que estamos aquí Y que hacemos lo que hacemos Es para tener un escenario Y para estar cantando en vivo Para nuestros fans Y dijimos En primera fila En nuestra producción Era mucho más orgánica Era un disco Muy íntimo Hasta invitamos a la gente Que supiera más de nosotras De dónde somos Cómo empezamos cantando Y la gira también Era muy orgánica Mucho más sencilla Entonces dijimos Ahora Para esta gira Que es un disco Mucho más divertido Tiene elementos Que se prestan Para poder tener Una producción Más ambiciosa Pues lo estamos haciendo Ya estamos En pláticas Trayendo cosas De diferentes países Que no Que no se han usado Anteriormente Entonces va a ser La gira más grande Que hemos hecho Y estaremos Anunciando las fechas De Por toda Latinoamérica A partir de febrero Entonces Ecuador no puede faltar Qué bien Qué bien Qué bien Por favor Si mandamos saludos En las cámaras Sé que nos están mirando Desde México Al igual que desde Argentina Por favor Y saludemos allá Desde diferentes partes Del mundo ¿Por qué estamos aquí Y no allá? ¿Por qué él está acá Y nosotros? No, tranquilidad Por favor saludemos A nuestros amigos y amigas Que nos están viendo ahora A través de Facebook Live Muchísimas gracias La cámara es miniatura De Instagram también O sea la cámara Por estar tan arriba No vio lo de acá abajo La cámara se perdió Tranquilidad La siguiente Vamos a buscar un drone movible Pero bueno Oye la pregunta La pregunta Digo yo ¿Por qué con Prince? Bueno Fue mi capricho ¿Tu capricho? Sí Estábamos en el estudio Grabando la canción Y fue Hanna la que dijo Dijo Le está increíble La voz de Prince Y le dije Ajá Ajá Ya estás casada Si ya no digas Estás casada Y se lo mandamos Y la verdad Fue tan orgánico Su respuesta Metió su cosecha En la canción Y quedó Increíble A mí me encantó Qué bien Qué bien Oye ¿Y por qué viernes 13? Eso no sabíamos No No estaba Iba a salir antes Pero por todo lo que pasó Del terremoto y todo No quisimos Estar promocionando Un sencillo Cuando no era Como No sentíamos El momento para Sí, el momento Y preferimos estar ayudando Que estar promocionando Ajá Y se retrasó dos semanas Y cuando empezamos a hacer entrevistas De que Niña sale el 13 de 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 octubre Viernes 13 Y yo dije Octubre Rayos No Y entonces ya no lo íbamos a retrasar Pero No somos supersticiosas Pero si me das Dos segundos pensarlo Si te hubiera dicho No, no No, mejor espérate No, a un lado Pero por eso salió el jueves A las 10 de la noche En algunos lugares Entonces ya rompimos eso Oye, este Este Usted es Hash No solamente es la música La diversión El desamor El amor Y todo lo demás Sino que también Tienen ese afán de contribución Ese afán de ayuda Tienen es más una fundación Y también estuvieron colaborando Precisamente con esto de México Sí, bueno Tenemos Es el fondo Hash Y cada año Es un fondo Exactamente Y cada año Lo vamos destinando A diferentes proyectos Algunos años Hemos pagado Medicamentos Para niños Con VIH Hemos becado Algunos niños Para que puedan estudiar Y no tener que trabajar Y estudiar En fin Cada Apoyado a niños Migrantes Cada año Lo vamos destinando A diferentes causas Cosas que nos van moviendo Y este año El fondo Hash Va a ir Para apoyar A los damnificados De México Hay personas Que lo perdieron todo Y Ashley Dijimos Este año Y además Enfocarlo también Porque cada año También Perdón Me estoy haciendo bolas El enfoque siempre ha sido Niños Entonces Este año será Lo vamos a modificar Un poquito Pero tenemos muchas ganas De regalarle casas A la gente Y que estén todavía más lindas De lo que tuvieron antes No podemos hacer algo Por favor Aplausos Bien Bien Muy bien En verdad Pero bueno Todo esto empezó Porque Hanna Vivió el huracán De Harvey En Houston Y fue Ayudar a toda la comunidad latina Que perdió casas también Y empezamos ahí Y luego también En México Y obviamente también En Puerto Rico República Dominicana No nos podemos olvidar Que todo el mundo Pasó por un desastre Que yo creo que Como seres humanos Estamos aquí para ayudar Y hay que hacerlo Vinimos para eso Y al final también Algo que estaba viendo ahorita Estos desastres Pasaron hace algunas semanas Y ya casi no se habla de eso Pero la gente sigue Sin electricidad Sigue sin comida Sigue sin Entonces creo que es muy importante También no olvidar Que la necesidad Sigue Y Ashley yo también En nuestras redes En las siguientes semanas Estamos trabajando de la mano Con Save the Children Somos las voceras Entonces vamos a estar Haciendo actividades con ellos Y ahí les estaremos Platicando para que Si ustedes tienen Ganas de también contribuir Lo van a poder hacer Con nosotras No pero por favor En verdad Que bien Esa manera De Hash De ser en verdad Tan tendida para la gente Tan extendida Y tan dada Es genial Pero bueno Ya nos pusimos en esa onda Media tristona Y cosas buenas que hacen Que más se viene en este disco Que saldrá en diciembre Que se vienen las sorpresas Que estaremos recibiendo ya de Hash Bueno hay otro dueto Que es sorpresa ¿Para hay otro dueto? Sí El nombre del disco Se llama 30 de febrero 30 de febrero ¿Por qué? Porque es un día Que no existe De entrada Que te queda redondo a ti Me queda Es más Cuando me den el anillo 30 de febrero 30 de febrero Contigo No Esa es una de las canciones De desamor Que compusimos Que básicamente Es Cuando alguien te hace mal Y te pide otra oportunidad Y le dices Claro que sí El 30 de febrero Te pido Y creo que el título Tiene mucho que ver Con el mood del disco Que es un disco Mucho más divertido Yo diría que Es muy sarcástico Creo que estamos Bueno lo compusimos En un momento muy sarcástico Y sí salió un poquito Nuestro humor negro Que tenemos Y dicen que Los 30 Es la mejor edad Y creo que lo estamos Comprobando Y en este disco Dijimos bueno Salió la adolescente Escribir el disco Porque todo el tiempo Son canciones Hay más subtempos Que baladas Que es la primera vez Que hacemos eso Y van a notar Que Hanna Ya fue a luna de miel O sea ya Ya se puso en contacto Con su lado De mujer Bueno ahí vas a parar Ahí fue cuando No pero por favor Déjala déjala Si se siente muy feliz De que la hermanita Ya no sea la hermanita Si no ya la hermanota Mira como le abrían los ojos Que genial 30 de febrero Pero ok Se viene sorpresa Se viene fin Me dices verdad Entonces Algo adicional Que podemos saber De este 30 de febrero Sale la primera semana De diciembre La primera semana Hasta ahí Hasta ahí Pero Pero En nuestras redes sociales Vamos a estar Dándoles primicias Han trabajado mucho Ustedes en redes sociales ¿Verdad? Es lo que más amamos Antes de dormir Es leer sus comentarios Y ver Que están pensando En la canción O chismear Ver que está pasando Realmente Si nos sorprendieron Con 100 años Porque definitivamente Cuando sales Sacas una canción nueva De un disco nuevo Después de un disco Que tuvo tantas bendiciones Es como Ojalá y les gusta Y es un nuevo sonido Que estamos un poquito Experimentando El apoyo Que nos dieron La verdad Si son lo máximo Es más Esa noche No dormimos Porque dijimos Bueno a ver ¿Qué les parece? ¿Qué están diciendo? Y no hay radio Que cuando hablábamos Para hacer phoneers No hay radio No hay televisora No hay periódico Que no nos diga Niñas Sus fans Están Increíble Con ustedes Y se siente tan lindo Saber que Que tenemos ese apoyo Ok Estamos ya casi llegando A la parte final Chicos Despídense por favor Con una canción Si, 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 si Tienen que ir a continuar Haciendo más actividad Igual Bueno ¿Quieren que nosotras Les cantemos 100 años? Y nos pueden ayudar Si quieren Ok Hay una parte Que Hanna y yo Nada más no coordinamos Y no sabemos Quién canta la parte Entonces ya sé Ustedes cantan mi parte Y ustedes cantan la parte De Ashley Ok La contestación Listo Yo quiero estar 100 años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar 100 años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos 100 años contigo A tu lado el tiempo No depende del reloj 100 años contigo Bravísimo 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 Estamos llegando Ya al final En verdad Qué grata entrevista Muchísimas gracias Nuevamente Por haber sido La primera radio Aquí en el Ecuador Bueno Joya Estéreo Gracias por apoyar Este nuevo sencillo Ojalá Y apoyen todo el disco Está por demás decirlo Ustedes son las consentidas Y acá está parte De la muestra De gente De muchos lados Y también queremos pedir Que cada entrevista Que vengamos Siempre sea con nuestros fans Acá adentro Siempre Siempre lo será Ustedes quédense muy tranquilas Que siempre tendrán Esa gratitud Ese cariño Y ese amor De sus fans Y de Radio Joya Estéreo Eso crees